bienvenido raza a uno vídeo pues aquí estamos con el compás samurai que estaba dándole duro contra el ayagrae de 2.3 millones de poder más o menos estaba pasando aquí le estaba dando puntos gratis le estaba dando y gratis le hizo bastantes ataques yo nada más no ni en este momento ya lleva como 45 ataques de 3 de 35 entonces y eran 3 de 35 con 35 y 34 perdió líder y por qué seguir atacando en solo claramente al parecer las es y ya estaba pasando recursos para curar puede ser que por eso estaba viendo que no estaba curando el samurai hay que ponerse pero siempre quedaban 260 millones entonces decía estará curando el wey entonces muchos dicen hay que estos jugadores les vale reata perder tropa pero es una locura compa por eso digo yo hay jugadores locos como este ya no es que digas tú no les gusta perder pues ahí va otro ataque raza no me no le entiendo yo que tienen en la cabeza este tipo de jugadores ponen los comentarios se les sube el poder aunque ver no piensen que pueden con todo el mundo como te digo tenía 2.3 millones de poder en perfil inglés y pues a la verdad carnal de simbolado bastantes ropa les son las malguitas bastantes veces imagínate en los puntos que le dio no mamelo ojalá irían mucho ojalá si yo he sido yo que se volvió a poner otra vez el samurai en cuanto llegaba el samurai le volvió a hacer otro ataque sus compañeros pues yo te digo no estaba reforzado le hacían ataques para papá está el superman lo reforzó y pues hay que reforzarlo rápido porque si le estaban haciendo ataque en cuanto se iba porque se iba se cambia de reino para que se le cancelara el rally y luego regresa por eso uff uff creo que el superman le vio guarnición el superman de un lado a ver si le hacían rally él se pasa de rato también el superman alias el panquecito bro y pues anda quien dan como piraña en los compás y pues pongan los comentarios como te digo que hice la guerra y hay varios hispanos ahí en el gremio vaya porque uno me preguntó de rey vas a subir vídeo de lo que pasó una guerra pues pues sí wey tengo varios vídeos contra ellos que son muy buenos para atacar de eso el reino que este reino que no tocó el que a 123 está lleno de escudo y hace la razón por qué porque la mayoría del gremio vaya tiene armaduras canción mítico y algunos de nuestros jugadores la neta se la sudaron dijeron sabes que cuando vio que empezó a atacar este líder dijeron algunos de cuatro de él como unos 56 es que yo me abro mejor porque no tengo muchas tropas raza lo que lo que es y pasa algo y se volvió a poner el samurái la samurái andada contada me la pelan compa y no más a ver dicen que pero la playa de las mujeres se le da duro y hay mujeres están en el juego mi respeto a todas las mujeres aquí tenemos varias mujeres que son líder rally hoy quería reforzar raza mira las pinañas hay unas pirañitas como el chacazo en 4 l ya llegó el tranquilito sabe que dijo tranquilito me vengo dijo la ceci también me vengo para hacer puntos gratis carnal y me dejaron fuera y si vato loco también tuvo cabrón web se maman a la vez que algunos jugadores de 4 l en algo piraños perna y valiendo real está web me jaja apoya eso ya había hecho bastantes puntos aniense acá culeros donde en sienta le digo no mames bueno pues el hit le haya ya estaba lleno el rally la perdón a los refuerzos aquí le estaba haciendo rally ahora el compa van ahora van por otro bro así que cuidado ver van gente se está reclutando en 4 dl para que se unan para la fiesta de gremio recuerden que se está reclutando 300 personas más con muchas de 4 para que según en el wow según a todas las guerras hay mucha guerra si tú eres nuevo tiene ese poder pues un este no así que van a piensa la rápido bro y si a uno que van con caballería a la mejor uno se le miró a la tropa porque no puso uno de infantería entonces habiendo yo que le mandaba le va a mandar cap a ver qué pedo y pues ahí en la natural ahí se movió y se movió el wey a ver eso es lo bueno que cuando están aquí eso tienes que hacer como el van tienes que irte ponerte en un lugar y pedir refuerzos ahí voy ahí voy pero te das cuenta valió reata me ganaron otra vez ok olio ganar vato loco a ver aquí mierda ahora sí vamos a ver creo que está pidiendo caballería de 4 esto también es bueno que ya debe de saber la tropa que tú necesitas siempre que piden que me preocupa dice el superman de hecho tiene razón porque algunos jugadores piden cabería es demasiado raro que todos los que me han pedido cabería del gremio lo han dejado ser uno así que tiene razón el superman es preocupante que cuando piden cabería todos son un seriado todos los reales que no hemos unido con cabería que hemos reforzado nuestro bien no han seriado bueno ahí le enseño un poco los ataques que estaba haciendo el ayagra y ella cree y agra y como se diga era de 5.4 oro para que no le diga que andamos mintiendo y pues no es que barbaridad así perder toca lo pendejo a lo loco porque yo sé que muchos jugadores dirán es que le vale madre le mete mucho dinero pero cuando los comentarios te harías es lugar no tuviera ese poder haría es eso tú también la pensaría dos veces o harías una manera para recuperar tu líder haciendo rally porque ya solo había valiste madre pues se confió demasiado no y pues ahí le volvieron a hacer rally el samurai pues ya no pasó nada gente pero que le haya gustado el vídeo y pues con menos comentarios que piense de esta gente como la y agra y que tiene armadura mítica esta fue la que le atacó para mi chica de un poco más entonces valió madre carnalito ánimo ya saben raza dejen su like suscríbanse y adiós